La siguiente es una normativa a mi gusto machista que quiere imponer la FIFA. Según nos cuenta el sitio web Contexto, que impone el hot pan para impulsar el fútbol femenino. Sin duda, dice este sitio web, el fútbol es uno de los deportes más populares del mundo en su rama masculina, pero no así en la femenina. Es por eso que para incrementar y alcanzar el fenómeno similar, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, planea un cambio de vestimenta que revolucione el ambiente. La idea sería implementación por parte de los jugadores en los campos de juego de los hot pants, que son pantalones muy cortitos y ajustados similares a las calzas. Esto para incrementar la popularidad del juego, deberíamos permitir que las mujeres jueguen con ropas más femeninas, como lo hacen en el voleibol, comentó el dirigente del ente más importante del fútbol mundial. Con shorts más ajustados, las mujeres se lucen más lindas y quizás hasta la implementación de reglas diferentes que los hombres con la utilización de una pelota más liviana, según dijo el presidente de la FIFA. Mientras los hombres celebran esta iniciativa, las mujeres, algunas pensamos que es un poco machista.